Gracias, muy buenos días. Esperemos que esté pasando usted un excelente día. Un abuse de los tamales, no luego lo vaya a lamentar. Pero si los disfruta, con un buen cafecito o lo que sea. Bueno, vamos a lo siguiente. La presa Cerro Prieto redujo tan solo en un mes 11.42% su nivel. La están agotando con la extracción excesiva, pese a que se los advirtió la Comisión Nacional del Agua. Cuídenla, administrenla de mejor manera, porque si no, en tres meses van a andar como el año pasado. No se ha acatado esta advertencia de Luis Alatorre. El pronóstico de lluvia, ya a estas alturas, inició febrero y sigue siendo el mismo. Más bajo el pronóstico de lluvias que el año pasado, que ya de por sí era muy bajo, muy malo. Hay fugas al por mayor. El servicio no ha sido regular en las colonias y es cada vez más notorio en las semanas recientes. Estas, y una creo otra realidad más, chocan con el tono de las declaraciones que están dando las autoridades un día sí y otro también. Ayer en la conferencia matutina de Nuevo León informa, las palabras fueron, tenemos agua para dos años. Pero si le doy un dato para normar su criterio, tal vez le sirva. Justo hace un año, en febrero de 2022, por aquí estuvo, en el programa Cambios, el mismo Juan Ignacio Barragán, y aquel domingo nos decía, no va a haber cortes de agua. Incluso todavía no mencionaba siquiera aquella expresión que luego usaron mucho, recuerda, reducción al máximo de agua. Ese eufemismo con la idea de no llamarle a las cosas como son. Si no sale una gota, pues sí, es una reducción al máximo, o sea, un corte. ¿Qué ocurrió? Solo recuérdelo, a pesar de esa declaración, unos días después nos recetaron agua para todos. Ese fallido programa que resultó ser agua para pocos o agua para nadie. Y al poco tiempo, las filas de personas con cubetas frente a las pipas fueron el día a día. Y la compra de tinacos, una nueva costumbre. De tal manera que, apegándonos a esa historia y teniendo a cargo las mismas personas, con un llenado de presas no muy distinto, el pronóstico de lluvias muy bajo, el resultado no puede ser muy diferente que digamos. A pesar de las declaraciones festivas. Este es uno de esos temas en los que uno no quisiera estar en lo cierto, en los que uno quisiera estar equivocado o pecando de pesimista, pero se antoja difícil. Aunque hay una frase que se le adjudica a Albert Einstein, aunque nunca la dijo, esta parece aplicable para este relato. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entre lo pasado de 2022 y lo presente de 2023, hay mucha diferencia. A cuidar el agua. Pase buenos días.